Pues se vive bien, al final llegar el martes a entrenar y que todos los compañeros estén con la gracia y el cachondeo sobre todo de lo que es marcar un gol, pues al final siempre se vive mucho más cómodo. A ver, entrenar con un portero, entrenar un tiro a puerta es complicado, pero bueno, sí es verdad que todos los partidos se me pasan por la cabeza y muchos partidos, no es que lo haya intentado, pero sí he estado casi a punto y el domingo pasado pues lo intenté y salió bien. Bromas hay, sobre todo en el momento también salió de que cómo iba a llevar un portero más goles que incluso un propio jugador, pero bueno, alguna broma sí que hay y apuestas de momento no, pero estoy seguro que alguna caerá. No, nunca he jugado de otra posición, siempre he jugado de portero desde los tres años que llevo jugando el juego de portero y no sé, siempre he tenido esa cosa de querer ser jugador alguna vez, pero creo que me va bien de portero. Pues hombre, se me pasó por la cabeza muchas cosas, sobre todo él no sabía cómo celebrar, no sabía cuál iba a ser mi reacción, pero rápidamente miré a la grada, estaban mis padres aquí que por suerte se pegaron un viaje para venir a verme desde Huelva y obviamente no dudé en celebrarlo con ellos. Es hombre, sobre todo sorprendente, en el ASS por ejemplo no lo sabía ni yo, me enviaron un mensaje y lo vi y obviamente no te lo crees, al final es como estar en un sueño y es como he dicho, que al final esto es algo para mí impensable. Sí, al final todo lo que estamos viviendo, ya no solo yo, sino todo el pueblo, todo el equipo, para nosotros es algo que esperemos que se pueda terminar con un final feliz, no un final amargo como el año pasado. Para nosotros, como he dicho antes, es un sueño, algo que no te puedes imaginar nunca, que alguna vez se te pase por la cabeza o hables con otra gente de que puede salir bien, pero hasta que no lo vives realmente y ves cómo van las cosas y cómo se mueve todo y lo que genera el fútbol, en este caso nosotros, que es un club pequeño, no lo vas a pensar. Entonces, para nosotros es algo que no se nos va a olvidar nunca. No, ni mucho menos, o sea, paré el penalti porque se tenía que dar, esa noche salió así, pero no, y de hecho me has preguntado antes si esas cosas se entrenan y tampoco. Yo no entreno nunca el parar penalti, al final es una cualidad que tenemos nosotros los porteros y una suerte que tengamos que intentar pararlo, que otros no pueden y esa noche, como te digo, pues salió bien. Sí, parece fácil decirlo y todos los años se dice que es el año del Ébora, pero ya sabemos que hasta que no llegue el último partido, el último minuto, no lo vamos a saber, entonces nosotros vamos a intentar pelear por ello y que así sea. Bueno, pues Fran, cuéntanos un poco cómo fue el gol, esta fue la zona, ¿no? Sí, vamos, más o menos Isma, mi compañero Isma me dio un pase desde allí, yo recibí el balón aquí, simplemente pues, no sé, la pisé, levanté la cabeza, intenté buscar algún compañero y vi que el portero estaba adelantado y le pegué y salió bien. Son unos cuantos metros, ¿no te lo pensaste, no? No, ahora desde aquí parece que lo veo más cerca incluso, luego en el campo cuando está lleno de jugadores parece que está más lejos, pero bueno, la verdad que como te he dicho es que no puedo decir otra cosa que salió perfecto. O sea, esa portería, recuerdo especial, ¿no? Entre hace una semana, bueno, incluso ya algo más de un mes, con aquella tanda de penaltis y ahora marcando gol. Bueno, el gol, sí es verdad, a ver, siempre me ha gustado más aquella portería porque al final se ponen, los aficionados y esos nuestros se ponen más allí, pero sí es verdad que entre los penaltis y el gol, pues al final le voy a tener un poquito más de cariño. Te hemos preguntado antes de quién te acordaste en el momento del gol, pero ahora te pregunto qué hiciste, o sea, ¿dónde fuiste corriendo o dónde miraste? Pues la verdad que no te voy a mentir, desde que el balón salió pensé que digo, esto va a ser el gol, porque le pegué bastante bien. Y miré el banquillo, miré la reacción de mis compañeros y ya luego me acordé que estaban allí mis padres y me fui directamente allí a la valla. Y luego lo único que quería era volver a la portería por si acaso sacaban rápido para que no se me olvidara que tenía que parar.